Hola y bienvenidos al mundo divertido ¿Cómo estáis chicos? Bien, bien, super bien, omega bien Oh, extremadamente bien Bueno chicos, ¿cómo estáis? Si recordáis en el capítulo anterior Vencimos a un enemigo que es el Moldy Ready de Nibor Si no me equivoco Y lo que hicimos entre medias fue Creé estos goles Entre medias para no decir, no sé por qué es entre medias Fue que creé, fue todo lo que sucede Mientras ando grabando Coloqué la caja de caballo allí Creé otro golem aquí Construí la mesa de carácter Con lo de auxiliana Porque aquí tengo mi pico Medio destrozadito Coloqué todos los cofres Y coloqué la caja de esqueleto aquí Como signo de Defensa, altura y todo lo demás Bueno Aquí también iré poniendo cada uno De los encantamientos Lo único que tengo ahí es golpeo Y no tengo lo suficiente para dárselo a mi A mi arco, así que Te duro aguantate Te duro aguantate Te duro aguantate Me parece cuando me avance Y no jodas Bueno Veamos que hay Veamos si Twitch nos ha mandado algo más Por cierto Si me mandan otra misión No lo haré Así que veamos Que nos ha mandado Hola de nuevo Espero que te hayas divertido Bueno Bienvenido a los Stars Es hora de la explicación Las cosas La cosa que te mal Explica De la cosa que mataste Se llamaba agarrador Se llamaba agarrador ¿Por qué Te mandé a matarlo? Fácil Era una creación de Umbrella Creación Creación Hijo Aprende a escribir Creación de Umbrella Umbrella Es hora de una misión Dirígete Desde estas coordenadas Más 52 Recoge Y los putos niños De al lado de mi casa Están gritando Ya va Y recogen Las dos páginas Si escucháis A los niños Por favor No presteis cuidado Dale a la M Vale Dale a la M Dale a la M M Pienso que La misma Lo mismo es hacer algo Y chicos Ya estamos de vuelta Ok Una casita Dentro de la nieve Estuvieron las coordenadas Y son unas coordenadas Mucho más diferentes Así que Como estoy Que hay un tipo Que está haciendo Remuneraciones Y yo se las quito No es fogata Y no me quemo Soy el dios Stars Stars Soy Nemesis Ahora Soy Shadow Nemesis Hostia Pero esto es como Un mini refugio Si es como Un mini refugio Y este tipo Ataca Seguimos que se lo andan Que me ataca Alguien No dejaré que me ataca Bueno Y los putos niños Se parece que les dije algo No se quisieron ir Bueno Hola ¿Qué? ¿Te mandó nuestro amigo? Bueno No lleves De No llena Bueno No lleves Supongo No lleves De los De lo tuyo Porque Congelarán Estoy adivinando Congelarán En el cofre Hay Lo necesario Así que tengo que dejar Todo aquí ¿Ok? Tengo que dejar Todas mis cosas aquí Hasta mi armadura LOL LOL Ya vale la pena Dejar mi armadura aquí Ya vale la pena Ya vale la pena Dejar mi armadura aquí Pero Después Me tengo que ir Hasta nada más Dos armas Ya Entonces Para no morirme De frío La gente que no lo entiendan Te voy a explicar Para no morirme De frío Tengo que llevarme Esto Y esto Es lo más fastidioso Que yo creo Que puede haber En todo el mundo Así que tenemos Ahora más cuerpo a cuerpo Ahora más cuerpo a cuerpo Pero si piensas Como puedo llevar Al pico No Si Vale no El niño está llorando Está de miedo Miren Uholo Quiero verme Quiero verme Quiero verme Quiero verme Quiero verme Quiero verme Ostick Miniatura Ostia Pero que mono Ostia Pero que mono Ostia esta hace 7.5 y esta hace 9 y no se quiere que me vaya como al recenio creo que debería ir por el libro el libro dijo 50 mejor que vaya por el libro ostias hola wolf me lo quiero llevar porque en realidad si me pierdo más 5.20 perfecto ostias pero este tipo se tiene montado todo esto 20 20 20 menos 108 no gracias no quiero firmar esto porque no es mío porque hay una mosca aún antes que es lol que mono la gente ostias pero que es que es construcción ostias pero las impresiones que yo lo he hecho es que voy a darse un montón no quiero saber que hay ahí arriba lol que coño es eso lol que coño es eso zombies más personas lol esto parece como en resident evil una palanca ahhh mis oídos de mierda putas putas dios mis oídos mis oídos puto de mierda ¿por qué no me pude pasar? dios 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 mis oídos mis oídos mis putos oídos etiqueta bruja la montura Me pregunto ¿Puedo inventar mi propia historia? Joder, gracias por ayudarnos Me voy a inventar mi historia Porque ustedes no tienen diálogo Lo que no acepto es que por aquí hay un cofre Y todo lo más, no hay Bueno, inventarme mi historia Oh, joder, gracias por ayudarnos Pensábamos que nos iban a corralar por fin Bueno Debo explicarte lo que hay ahí adentro No es nada normal Y es algo muy anormal Bueno, lo principal que encontrarás son zombies y todos los demás Pero Espero que puedas lograrlo Ven, está usted pendiente Y por favor, dime ¿Qué coño necesitas? Pues necesito lo que necesito yo es Armas, si tú haces así Bueno, lamentablemente por aquí no hay muchas Nuestro hermano anteriormente se fue de aquí Y si no, una organización más peor Stars ¿Por qué? Vaya Creo que me dio mis armas ¿Es el cuchillo de ahí? Ja Espero que te sirva de algo Vaya No tienes que apuntarme, chicos Basta, basta Bueno Que lo de adentro se te haga fácil Y por favor Y por lo que más quieras No molas Creo que es nuestra última esperanza O sea que ahora debo Cerrar esto Y no sé por qué Pero esto me da mala espina Y siento Perfecto Coño, porque no me traje el pico Perfecto Bueno chicos, hasta aquí No quiero saber qué más Así que bueno Ya sabéis Dale a like Suscribíame si nos dais Me estoy acercando mucho al micro Lo sé Sé que lo mejor se escuchó muy duro Así que ya sabéis Hasta la próxima Adiós